Capotillo Digital, narrando la historia. Carta Pública de Orlando Martínez al Dr. Balaguer. Esto es para usted, Dr. Balaguer. Florinda Soriano Muñoz comienza a desaparecer de los diarios. Ahora es el tiempo del olvido. Naturalmente, el periodo del olvido para quienes la conocieron en la tragedia a través de los medios de comunicación. Porque para los otros, para sus hermanos de sangre y anhelos se inicia la temporada de un recuerdo que no termina. Así que hablemos fría y claramente, Dr. Balaguer. Desde el primer artículo que escribí sobre este tema, señalé que los campesinos de Hato Viejo hacían bien en no confiar en la justicia. En esa justicia donde usted mismo ha reconocido que existen transfugas de la reforma agraria atraídos por el oro corruptor de la oligarquía terrateniente. Y no sólo de la transformación del agro, en el poder judicial existen transfugas de todo lo bueno y positivo que se quiera hacer en la República Dominicana. La misma. Esa es la misma justicia que se ha prestado a reenviar hasta el infinito los procesos de los presos políticos. La misma que recibe, según el rumor público, órdenes telefónicas desde el Palacio Nacional. La misma que en más de una ocasión ha aceptado sin protestar los desacatos policiales. En ellas no se puede confiar. Los periodistas lo sabemos muy bien, nadie necesita enseñarnos esa lección. Después de mucho esperar, y de confiarnos en forma excesiva, resulta que a Gregorio García Castro no lo mató nadie. No aparecieron los autores intelectuales. Y ni siquiera los autores materiales. Y si eso pudo suceder con el columnistas más leído del país, ¿qué pueden esperar los familiares de una campesina asesinada? No aparecieron los autores.